Hola YouTube, ¿cómo están? En este video quiero darles un panorama más claro sobre cómo entran y cómo salen en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Muchos amigos, familiares, conocidos me empiezan a preguntar por el Bitcoin y por una criptomoneda que yo en lo particular no me gusta para nada como el Dogecoin. Y quieren saber cómo compran, cómo venden, es seguro, si es rápido y demás. Yo no quiero hacer mucho hincapié en la parte de compra porque ya lo cubrimos en otros videos. De hecho les voy a dejar el link por acá o en algún lado de la descripción de este video para que lo puedan ver. Sino que también quiero hacer hincapié en lo que es la parte de venta y cómo a ustedes les conviene y dónde a ustedes les conviene más vender sus criptoactivos. Entonces yo siempre uso como referencia Binance porque es el exchange número uno y es donde tienen la mayor oferta de criptomonedas para que ustedes puedan comprar. Pero obviamente hay algún tipo de cuestiones que tienen que tener en cuenta porque no las van a poder comprar directamente en pesos. Y los exchanges locales como por ejemplo Bitso, Argen BTC, Satoshi Tango, Ripio de Cripto, etc. Tienen un menú de criptomonedas bastante limitados. Y si ustedes por ejemplo quisieran comprar Dogecoin u otra criptomoneda que no está en la oferta local no podrían hacerlo. Voy a hablar de Binance pero también voy a hacer mención a CryptoYa porque ahí tienen un listado de los diferentes precios de venta netos de comisiones. Que es muy importante que ustedes tienen en los distintos exchanges donde pueden vender una criptomoneda en particular. Y así puedan ver ustedes lo que más les convenga hacer. Yo voy a asumir que ustedes ya tienen el KYC hecho, que ya compraron criptomoneda. El primer paso a tener en cuenta en Binance es siempre el comercio peer-to-peer. Como ustedes ya sabrán quizás a esta altura comprar criptomoneda con tarjeta está prohibido en Binance o en cualquier otro exchange. Con lo cual si ustedes tienen una tarjeta bancaria argentina no se desgasten en probarlo porque se las van a rechazar. Entonces lo que tenemos que ir primero es al comercio peer-to-peer. Y lo que quiero que tengan en cuenta es que siempre el menú de lo que pueden comprar y vender está limitada a estas cripto que ven acá. Obviamente va a haber criptomonedas muy populares como por ejemplo Chainlink, Cardano, DOT. Que ustedes no van a poder comprar o vender directamente via peer-to-peer. Y la oferta peer-to-peer se limita al USD, Bitcoin, USD que es el cripto dólar de Binance, el Binance Coin, Ethereum y DAI que es la otra stablecoin super popular del dólar. Obviamente en otro video yo les mostré como por ejemplo hacer el trade una vez que ya compraron una criptomoneda a través de peer-to-peer. Con lo cual se los voy a dejar ahí en la descripción también de este video el link para que lo puedan ver. Entonces ahora vamos a ver como vendo y que opciones tengo. Entonces obviamente acá en el peer-to-peer tengo habilitada la opción de compra. Así que voy a cliquear la opción de venta y explicarles un poquito como funciona la dinámica. Como les dije anteriormente no pueden vender cualquier cosa. Si compran Dogecoin van a tener que primero venderla y ustedes quieren recibir pesos por esa ganancia supuestamente que hicieron con Dogecoin. Van a tener que primero venderla contra algunos de estos pares. O sea y primero tener contra algunos de estos pares. O sea USD, Tether, Bitcoin, USD, BNB, Ethereum o DAI. Y también tienen que tener en cuenta que no todas las criptomonedas se pueden vender por cualquier cosa. Por ejemplo Dogecoin no la puedes vender contra DAI, tampoco la vendes contra Ethereum. Por lo cual tampoco la puedes vender contra Binance Coin que es bastante curioso considerando que es la cripto de Binance. Así que la tendrías que vender por alguna de estas tres. Y después venirte al peer-to-peer y vender alguna de estas cripto por obviamente pesos argentinos que te lo depositen en tu Wallah, en Brubank o tu cuenta bancaria o mercado pago o lo que sea que tenga. Van a venirse a venta y van a elegir la criptomoneda que ustedes quieran vender por pesos. Y obviamente lo que van a tener que haber hecho antes es asegurarte de transferirse de tu Spot Wallet a su peer-to-peer wallet. Que es obviamente requisito indispensable para que ustedes puedan obviamente vender esas criptomonedas y Binance las pueda tomar. En este caso vamos a hacer de cuenta que queremos vender en el peer-to-peer. Acá voy a tener varios vendedores que me ofertan determinados precios. Acá siempre está ordenado por el precio mayor de venta al precio menor. Con lo cual acá voy a ir viendo las opciones. En este caso me gusta este vendedor porque tiene 428 órdenes y un completion bastante grande. Obviamente hay que también tener en cuenta siempre los límites que puede comprar. Porque si a este le quisiera vender 400 bideteter no podría porque no tiene límite. Y también validar la opción de pago. Es muy importante eso porque si ustedes no tienen otra opción de pago habilitada les va a obligar a que la habiliten. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Yo acá ya habilité Wallah como medio de pago con lo cual ya puedo obviamente elegir esta opción. Pero por ejemplo si eligiera otra opción, por ejemplo este vendedor que está certificado. Que obviamente es otra de las recomendaciones que le hago. Traten de trabajar con personas que ya estén certificadas o validadas porque son las más serias y también las más seguras. Obviamente como yo no tengo en este caso los medios y le quiero vender me va a decir que establezca mi forma de pago. Entonces cuando yo cliqueo acá me va a llevar a lo que es pago directamente y acá voy a poder elegir un método de pago. En este caso ya tengo Wallah elegido. Y cuando doy agregar un método de pago me permite elegir Bank Transfer, Group Bank o Wallah. Cuando por ejemplo eligen alguna de estas opciones les va a pedir que agreguen los datos. Como por ejemplo el número de cuenta, el CBU, el QUID, el correo que es opcional, el ID que bueno en este caso podrían poner el alias si quieran. Y en el caso de Wallah o Mercado Pago ahí les va a decir directamente que pongan su alias también y su VU porque ya en ese caso lo identifica. Cuando ustedes ya lo carguen los datos les va a pedir que pongan el Google Authenticator para validarlo y ya lo van a tener. Entonces una vez que ya tienen los medios de pago seleccionados ya directamente van a poder trabajar con obviamente algún merchant que ya tiene ese medio de pago habilitado. En este caso vamos a seguir usando el ejemplo de Wallah. Pero antes quería hacer un stop porque me gustaría darles más opciones y más herramientas de ustedes para que puedan vender según la mejor opción. Y para eso antes de seguir avanzando acá me gustaría hacer una parada en lo que es CryptoYa. CryptoYa básicamente es un portal donde te muestra como ven acá en pantalla los distintos precios de venta para las distintas criptomonedas que ustedes puedan vender y comprar en exchanges locales, exchanges argentinos. Entonces acá siempre tienen que fijarse para cuando van a comprar donde dice total compra así como para vender el total venta porque esto ya netea las comisiones de compra o venta y les dice el precio final y el precio neto. Entonces en el caso de UD Tether por ejemplo me voy a bajar un poquito más y voy a elegir UD Tether y el total venta obviamente lo puedo seleccionar de mayor a menor. En este caso estamos vendiendo y por ejemplo me dice que el Lemon Cash lo puedo vender a 124.28 como el mejor precio. Lo que voy a hacer es compararlo con el Binance Pierre Chupier. Obviamente acá me conviene venderlo porque lo vendo 4 pesos más caro y encima es inmediato porque si yo lo quisiera vender, si yo tuviera mis criptoactivos por ejemplo en Binance los tendría que transferir a Lemon Cash. Tendría que primero tener una cuenta abierta acá, haber hecho el KYC y toda esa gilada que ustedes ya seguro lo saben. Y después segundo tendría que enviar la criptomoneda que eso va a tener un costo obviamente dependiendo de la cripto y dependiendo de la red que usen hacia Lemon Cash para venderlo en este caso más barato no tiene sentido. Ahora si ustedes por ejemplo quisieran vender Bitcoin, acá con Bitcoin se puede poner un poco más interesante el ejemplo, vamos a elegir el total venta, de vuelta lo ordenamos de mayor a menor. En este caso Bitso me da la opción de venderlo a 5.547.000, en este caso tomemos 5.547.000 que es la forma más rápida porque 200 pesos no nos hacen la diferencia. Y yo acá por ejemplo estamos comparando 5.547.000 contra 5.426.000, acá por ejemplo si me hubiera convenido por ejemplo enviar mis Bitcoin a Bitso y venderlo contra por ejemplo vendérselo a este primer vendedor que es el precio más caro. Y obviamente no es la opción ideal porque tiene 8 órdenes no más y un porcentaje de completion muy bajo, 66%. Entonces lo con lo cual acá estoy obligado a bajar un poquito más recién, acá veo que este me lo vende a 53.91 y obviamente es una persona confiable porque ya tuvo un número alto de transacciones y de cumplimiento. Entonces en el caso de este yo acá realmente tendría que ver cómo me conviene a mí vendérselo a este, tendría que ver cuánto más barato se lo estoy vendiendo a este vendedor versus por ejemplo venderlo directamente en Bitso. Y después tendría que ver la segunda opción, la segunda opción es 53.82, lo comparo con 53.91 claramente la segunda opción pierde contra Binance P2P. Entonces lo que tendría que contemplar en este caso también es el mínimo de venta, en este caso no quiere que le vendas menos de 50.000 en pesos. Y además también tendrían que tener en cuenta el costo de transferirse los Bitcoins, en este caso a Bitso, si es que ya tenían una cuenta abierta. Y obviamente también en la demora y todo el dolor de cabeza y tendrían que acá hacer la cuenta de cuánto más caro lo venderían en Bitso para ver si todo eso vale la pena. Y obviamente meterse en Bitso y validar que realmente este sea el precio neto de venta. Porque a veces esto no siempre se actualiza de inmediato. Entonces básicamente eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de vender en Binance o vender en algún otro exchange. Básicamente a qué precio lo están vendiendo, obviamente con un vendedor serio porque estos no los consiguieron vendedores serios por la poca cantidad de órdenes y movimiento que tuvieron. Y obviamente que también acepte su medio de pago y obviamente que también tengan la cantidad disponible para venderle. Entonces en este caso vamos a volver al ejemplo del USDT. Ya habiendo definido cuál es la mejor opción, que en este caso vender USDT, hagan de cuenta que vendieron su Dogecoin por USDT, lo transfirieron de su Spot Wallet a su Peer to Peer y ahora quieren vender esos pesos de su ganancia. Básicamente van a ir a Peer to Peer, van a elegir venta USDT y obviamente van a venderle a alguien que tenga su medio de pago y obviamente se van a fijar el disponible, los límites. En este caso la venta tiene que ser mínimo de 1500 pesos, máximo de 50.000, trabaja con Wallah, es el medio de pago que yo tengo. Entonces voy a elegir a este vendedor y le vamos a dar a vender USDT para venderle a ese vendedor sabiendo que me conviene venderle a este precio antes que transferir los USDT a otro exchange y venderlo por menos plata. Entonces en este caso voy a poner vender USDT, yo acá ya había tenido que tener un saldo en mi billetera Peer to Peer, en este caso le voy a vender por ejemplo 10 dólares, esto ya supera el límite. Y voy a elegir el método de pago que ya seleccioné anteriormente. Chequeo siempre los términos y condiciones del vendedor para saber que es alguien con el que quiero transaccionar. Y ya una vez que básicamente elegí lo que quiero vender y cuánta plata voy a recibir, obviamente validar que todo esto esté perfecto. Ya una vez que estoy conforme con eso, le voy a poner a vender USDT. Bueno, ya ahora estoy en el portal del Peer to Peer Venta, obviamente esto lo hicimos siempre para comprar, lo estoy vendiendo. Y esta persona que acá me escribió, me dice ya te depósito. Con lo cual yo tengo que estar pendiente en este caso de mi billetera Wallah, si fuera del banco del banco o mi Brubank, mi Brubank o Mercado Pago, mi Mercado Pago. Y esperar a que esta persona me haga el depósito. Justo antes de enviarle mensaje me dice que ya me hizo el depósito, entonces lo que voy a hacer ahora es fijarme, me marcó como que ya me lo pagó. Y yo lo que voy a hacer es chequear que realmente lo tenga mi Wallah y ahí confirmar la liberación. No voy a confirmar la liberación sin antes revisar mi Wallah. Lo que estoy haciendo ahora es en mi celular revisando mi cuenta de Wallah si me entró un crédito por 1583 pesos con 60. Y efectivamente ahora voy a estar cargando acá la captura, me entraron 1583 con 60 clavados, con lo cual voy a agradecerle, gracias y le voy a confirmar liberación. He confirmado que el pago fue correcto, 1583 lo tengo bien, confirmar liberación, me pide el código de seguridad del Authenticator y listo. Así de fácil, sin complicaciones, sin líos, ya esta persona me recibí 1583 pesos en mi cuenta de Wallah de esta persona. Y esa persona recibió en este caso el equivalente de 10 USD Tether que Binance se encargó de dárselo. Obviamente es mucho más práctico que por ejemplo esos USD Tether tener que haberlos enviado a Bitso o a la plataforma que sea y venderlo ahí contra pesos. Y después de ahí mandármelo a mi banco o a mi billetera digital si me lo permite. Obviamente ustedes tienen que tener en cuenta que esto es muy variable, muy cambiante y a veces puede ser que es más conveniente hacerlo con esto que es súper práctico. Y además se ahorra el costo de la comisión del exchange donde venden, pero también de tener que transferirse la cripto de Binance hacia el otro exchange. Con lo cual obviamente tienen que tener en cuenta eso. Si yo hubiera querido vender Bitcoin, por ejemplo, no me era tan conveniente probar el peer-to-peer, pero tengo que sopesar también el costo-beneficio. En este caso fue muy fácil, muy rápido, es una persona de excelente reputación y básicamente no me costó nada hacer este exchange. Entonces básicamente ahora voy a ir a mi billetera peer-to-peer en la cual tenía más o menos 15 dólares y ahora me debería haber quedado solo 5 USD Tether. Perdón, no dólares. Entonces como pueden ver acá en mi billetera, obviamente el único saldo que tengo son los 5,42 USD Tether. Antes tenía como 15 más o menos, con lo cual eso quiere decir que se me descontaron las criptomonedas que básicamente vendí. Entonces para recapitular, básicamente ustedes tienen la forma de entrada que es muy fácil, lo pueden hacer a través de un exchange local o lo pueden hacer a través del Binance peer-to-peer. Y para vender siempre lo pueden hacer también vía el Binance peer-to-peer, pero tienen en cuenta que tienen una cantidad limitada de criptomonedas para elegir para hacer esa venta por pesos argentinos a través de su cuenta bancaria, Wallah, Mercado Pago, Grubank o lo que sea. También tendrían la opción de elegir otros exchanges locales, pero ahí tienen que tener en cuenta el costo de transferirse esas criptos básicamente hacia el exchange que puede variar mucho según la congestión de la red y la criptomoneda que ustedes estén enviando. No cuesta lo mismo enviar Bitcoin a que enviar una suma equivalente en Ethereum a través de sus respectivas blockchain. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado, les haya servido, que sepan que esto es sumamente líquido, que tiene múltiples formas, múltiples maneras, súper rápidas, seguras y convenientes para tanto comprar su criptomoneda por pesos, así como también vender su criptomoneda por pesos. Cualquier pregunta que tengan, comentario, inquietud, me lo hacen saber en los comentarios. Si tienen ganas de que haga algún video particular de algo, también me lo piden en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao.